Yo soy nacido en Cojado donde nació Pedro Emilio Desemineció en la pluma por todo el reconocido Yo cajadeño a criollito del pueblo de Tinaquillo Amante de nuestra música desde que estaba muy niño El oro pollo lo quiero como querer a mis hijos Yo dije que soy criollito como mis padres queridos Igual una corra lejos de aquellos tiempos perdidos En donde se confundía el toro con el novillo Y en donde le tenía miedo el berraco por colmillo A la mapanare negra y el castor al amarillo Al caiman en Baquecaño revuerto con el peligro Esos tiempos se acabaron culpables al maderismo Un saludo en Tinaquillo para Rosmery Rojas Amigos de Venezuela atención a lo que digo Escuchemos el joropo pero que tenga sentido La burglaría en el canto dejémosle en el olvido Vamos todos a luchar para que estemos unidos Porque el cero que el forclor lo estoy viendo dividido No cargan de timbo el tamburo cantante maligno Criticarse unos con otros no debe ser permitido Agarremos el carril todo por un buen camino Yo voy cantando esta escapla como el ya no lo ha pedido Con trinar de paraulata de arrenda voy de cubiro Yo soy un hombre del campo por las malas agresivos Y por las buenas yo soy por demás de agradecido Tengo lo mejor que soy amigo de los amigos Para un de los cien por ciento y para todos cumplidos No me gusta la mentira porque de eso yo no vivo Respetuoso donde llego además muy precavido El salaje se despide con alegre y con cariño Maestro Heriocorona choca su mano conmigo Quiero dejarle a mi pueblo lo que le había prometido La compra con sentimiento de este llanero genuino